En la vida hay que saber amar y compartir, es por eso que hoy vengo a entregarles mis canciones y mi alegría Desde el Perú y para todo el mundo, tu amiga Jacqueline Puente Ven alma de mi alma, ven a mi, ven que ya no puedo resistir, eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar, eres la razón de mi existir, y la inspiración de mi cantar Ven mi amor, si supieras cuanto te extraño, porque eres tu, la única razón de mi vivir Y para ti, Alison Rojas Ven que ya no puedo resistir, la eterna condena de esperar Ven que de rodillas te diré, que mi amor es solo para ti Ven que de rodillas te diré, que mi amor es solo para ti La noche avanza, solo estoy, porque mi amado no vendrá La última noche en que lo vi, sin darme un beso a mi me dejó La noche avanza, solo estoy, porque mi amado no vendrá La última noche en que lo vi, sin darme un beso a mi me dejó Y como baila, Edwardito Chacón Y para Conaica Producciones, Hugo Gonzalo Mesa La última noche en que lo vi, sin darme un beso a mi me dejó La última noche en que lo vi, sin darme un beso a mi me dejó Cuando más te alejas de mí, me embargas el corazón Cuando más te alejas de mí, me embargas el corazón No puedo vivir sin darme un beso a mi me dejó No puedo vivir sin tu amor, me hacen falta tus caricias Mis ojos lloran sin darme un beso a mi me dejó Mis ojos lloran sin cesar, al saber que ya te perdí Mis ojos lloran sin cesar, al saber que ya te perdí No soporto la soledad, no soporto la soledad y el corazón siento morir Y con todo el corazón para el norte, centro y sur del Perú La vida de ustedes, Doris Ferrer Fuiste tú mi gran querer, que en mi pecho floreció Tanto amor que te entregué, no colpó tu ansiedad Solo quedan tus recuerdos y la dulzura de tus besos Solo quedan tus recuerdos y la dulzura de tus besos Nos vemos en el próximo video Sí señor, es la fuerza apoyadora de los apasionados del escenario Con producciones musicales león Y la voz, el estilo de Javier Zamudio Eres tú, eres mi gran amor La razón, razón de mi existir Eres tú, aquella mujer que me robó mi noble corazón Siempre estoy pensando en ti, no me pidas que te olvide No puedo vivir sin tu amor, por favor no me hagas llorar Siempre estoy pensando en ti, no me pidas que te olvide No puedo vivir sin tu amor, por favor no me hagas llorar ¡Gualás! ¡Carguás! ¡Y de allí pasamos a Machac! ¡Chavín! ¡San Marco! ¡Pedro Montalvo! ¡Ay, ay, 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 ay! No, no, no No puedo comprender ¿Por qué razón Me enamoré de ti? No, no, no No puedo comprender No puedo comprender Por qué razón Me enamoré de ti Nunca pensé amarte así En mi mente solo estás tú Yo no puedo vivir sin ti Ven a mí, no me hagas sufrir Nunca pensé amarte así En mi mente solo estás tú Ya no puedo vivir sin ti Ven a mí, no me hagas sufrir No, no, no Me hagas llorar No, no, no Me hagas sufrir Por favor Ten compasión De mi humilde corazón No, no, no Me hagas llorar No, no, no Me hagas sufrir Por favor Ten compasión De mi humilde corazón Y en Guaduco Esos sombritos La cabecita ¡Ey, ey, ey! Agrupación femenina Que va marcando la diferencia Con su originalidad Encanto, talento y juventud Muchachita del amor Con su nueva imagen Esquilita linda Recuerdo de amores Cada vez que paso Me pongo a llorar Cada vez que paso Me pongo a llorar Quererme ofreciste Amarme juraste Llegando a tu casa Mal pago me diste Llegando a tu casa Mal pago me diste Música 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Eso, eso, eso, eso sí! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso, 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 eso! Gracias por ver el video. ¡Eso, eso, 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 eso! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.